Hola amigos, ¿qué tal? Aquí les traigo este video. Hace algunos días el Gordo Arce estuvo compartiendo en donde también los chavalones pues nos compartieron que se habían ido a la Sierra de Sonora. Ustedes saben ese rollo, pero el Gordo no había publicado unas historias en donde se la pasaron súper bien a todo dar por allá. Y el Gordo Arce, amigos, es muy experto en bailar. La verdad es que Mers merece compartirse este video de cómo es que baila el Gordo Arce haciendo pues sus pasos prohibidos. Estos chavalones la verdad es que siempre nos sorprenden, bailan muy bien el Gordo Arce, amigos. Les voy a dejar ese video y pues quieren saber cuánto le dan también al Gordo Arce por ese baile. Y pues ahí está. Como les digo, el Gordo Arce baila súper bien y pues a él le estuvo haciendo ahí el baile del gallinazo y pues le salió muy bien. Bueno, la verdad es que como les digo, el Gordo debería de darle unas clases a Jaimico y por ahí a los demás Toys porque yo creo que es el único que baila súper bien. Recuerda cuando se iban a las rutas también él se ponía a bailar bien a gusto. El Gordo Arce, amigos, te invito a suscribirte para que no te pierdas más contenido sobre los Toys. Bye.